Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a traeros cositas de Primar y de Zara. Bueno, son poquitas cosas, pero ya sabéis que no me gusta acumular, sobre todo en el tema de la ropa, pues porque luego igual queréis ir a por algo y no lo encontráis o lo que sea, entonces vamos a hacer un videíto rapidito. Bueno, este pedazo de vestido que seguro que me vais a preguntar no es una blusa, es un vestido, es precioso un vestido camisero mezclando rayas con flores súper de tendencia y bueno, si no es en el vídeo anterior, en el vídeo siguiente vais a tener el vestido y los enlaces al vestido. Bueno, voy a empezar con cositas de Primar. Bueno, a Primar he caído dos veces porque necesitaba cosas para Mauro, tenía que descambiar una cosa, tenía que coger alguna cosita, pero bueno, en esta ocasión no voy a enseñaros nada de Mauro, y voy a empezar primero por lo primero que compré, que es esta parte de arriba de bikini de aquí. ¿Os acordáis que en el último, creo que fue en el último haul de Primar, os enseñé una parte de abajo de rayas, ya sabéis que yo no soy muy de rayas, que me encanta verlas, pero a mí como que me agobian un montón y no me hacen mucha gracia, pero bueno, creo que para bikini va a quedar muy bonito y en esa ocasión os enseñé, como os digo, esta braguita de aquí de bikini que queda preciosa. Ya sabéis, veis que, veis al poner así hacia adelante, sé que me canso mucho en decirlo, o sea, que igual os cansa un poco, pero es que es así. ¿Veis toda esta parte de aquí que sobra? Pues a mí me gustaría que no estaría. Quiero decir, a mí las bragas de bikini me gustan que sean, no que lleguen a ser tangas, pero que sean igual por delante que por detrás. Esta, como veis en este caso, sobra todo eso, que todo eso te tapa el culete. Yo soy de las que pienso, igual me equivoco, que si tienes un culo hermosillo, como es en mi caso, pues contra más grande sea la braga, como que más efecto hace de que más culo tienes, ¿no? Hablando en plata, pues a ver, este tipo de bragas no es que me disgusten, me gustan, pero a mí me gustan más que cubran un poco menos. Creo que contra menos cubran, pues como menos efecto hace de que tienes el culo así grandote, ¿no? Entonces, bueno, esta braga me gusta un montón, me hubiera gustado que le sobrara. ¿Veis toda? No sé si sabéis de qué os hablo. ¿Veis toda esta parte que sobra aquí blanca? Pues todo eso me hubiera gustado que sobrara. Pero bueno, que no queda mal esta braguita, ¿eh? Yo me lo meto un poco por detrás y tampoco pasa nada. Bueno, pues yo cuando compré esta braguita que me costó 5 euros, que fue el jola anterior, que es de Primark, que esta ya sí que la he estrenado, las partes de arriba que había no me convencían. Eran de estas que es un poco top y luego traen aquí una cosa en la manga que a mí para un bikini no me gusta, o eran muy de triángulo, no sé, pues las que había no me convencían. Pero esta vez encontré, que le viene genial, como vais a ver, esta parte de arriba, que cuando yo compré la parte de abajo no estaba, bueno, es esta parte de arriba de aquí, es nada, una parte de arriba de bando, lo que pasa es que hace, pues eso, como corte tulipán, que a mí me gusta bastante, y luego este nudito aquí que queda muy gracioso. Trae esta zona plástica de aquí, que a mí me gustaría que fuera enlazada, porque así podríamos cubrir las necesidades de cualquier espalda, haces el nudo donde a ti te plazca y se acabó. Pero con esto tenéis que mirar un poco la talla, no solo de pecho, sino también de espalda. Trae para poner aquí sus cuerdecitas, que las tengo por ahí, a ver si os las enseño ahora, que yo sabéis que las quito siempre todas porque no las necesito. Y bueno, pues que me gusta mucho cómo va a quedar esta con esta. Y esta costaba 5 euritos, esta de aquí, y me parece que va a quedar súper bonita. Aquí están las cuerdecitas, ¿veis? Para las que tenéis igual mucho pecho o no estáis acostumbradas a llevar solamente la badana ahí, que parece que se os cae o lo que sea, pues bueno, tenéis vuestras cuerditas, que yo estas las utilizaré. Últimamente las estoy utilizando, las corto la parte esta que engancha aquí, y las estoy utilizando para gomas de pelo. Además, como me pongo las muñetas, me pongo un moño o lo que sea, pues bueno, pues me pongo el bikini de rayas y si me quiero poner mis muñetas, pues ya tengo gomas elásticas para la cabeza. Así que genial. Y luego, otro día que he ido, bueno, luego compré de estas bravitas aquí, que sí que me están gustando bastante. Antes ya había comprado otro día de este tipo, cuestan 4 euros, y pone aquí Brasilian, es una talla S, y a mí me gustan bastantes. La otra vez me las cogí verdes y crudas, y esta vez me las he cogido rositas y grises, creo que están muy bien. Y luego me cogí estas otras para probar, que estas ya sí que son tanga-tanga, lo que pasa es que esta parte es más ancha, que son verde y color crudito, que viene genial el color crudito o bisón para cosas que no queréis que se os transparente. También es una S y también costaban 2-4 euros. Y luego así como de cosas menos interesantes, como las bragas, pues he cogido estos calcetines de aquí. Yo hace mil que no, como utilizo muchísima deportiva, uso mucho este tipo de calcetín invisible. Bueno, estos son 5 pares y me han costado 3,50. Yo en otra ocasión les he cogido negros, en otra ocasión les he cogido solo color bisón, pero bueno, están súper bien, son unos grises, unos blancos y unos color bisón y cuestan, ya os digo, 5 pares, 3,50 que está genial. Yo no uso otra clase de calcetines ahora, bueno, en invierno, en invierno y cuando voy a esquiar y eso sí, utilizo algún calcetín largo, pero como siempre ahora estoy utilizando botines o cosas así, normalmente utilizo esos calcetines. Ya hasta me cuesta utilizar calcetines que estén por encima del tobillo y mira que tengo, pero los tengo ahí como un poco muertos de risa. Bueno, después de coger esas cositas en prima, vi esta parte de arriba que es exactamente igual que la de rayas, pero mirad que amarillo más bonito. Bueno, trae lo mismo las cuerdecitas estas que yo se las voy a quitar ahora mismo, lo mismo haré gomas para hacerme yo mis coletucas que estoy súper cómoda con ellas y nada, pues lo mismo, esta parte de arriba así con este escote que queda muy buenito, que hacía así como corazón, tulipán, no sé cómo se llama exactamente y esa lazadita de ahí y lo que había, lo que tenía la braga es que era muy anchota, la braga esta de este color amarillo que correspondía con este bikini. Entonces, como a mí las bragas anchotas, sabéis que no me emocionan nada, pero nada de nada de nada, pues creo que con esta misma braga tengo blancas, tengo negras, incluso con alguna para darle color a alguna fucsia, alguna azul, creo que va a quedar perfecto con cualquier color y saca un montón, no sé si veis la diferencia entre este, que es exactamente igual que el de rayas y ya veis que saca bastante más el amarillo, vamos, me gusta muchísimo. Este también costaba 5 euritos porque es exactamente igual. Y luego, me cogí este short de aquí vaquero, hacía mucho que no me cogía un short vaquero corto, vamos, si es un short es corto, ¿no? Un short corto, o sea, un short en primar. El último que cogí fue aquel que tengo que tirar, que me da muchísima pena, que me le puse un montón en el embarazo, que era mucho más sencillo, era de cintura bajita, que por eso me lo he podido poner durante todo el embarazo y era azul muy, muy, muy oscuro y a pesar de los lavados y lavados y lavados y lavados, nunca quedaba este color. Pues bueno, nunca me había cogido otro short en primar y creo que vaqueros de primar solo tengo unos largos grises que me encantan, que me los compré en Madrid, en la Gran Vía, en el primar este inmenso de Gran Vía y estos, la verdad, que me gustaron mogollón, son un poco de cintura alta, son este color que no es ni clarito ni oscuro, es como este color lavado, tienen esos rotecitos de ahí y la verdad que queda monísimo, queda muy bonito puesto. Yo en este caso me he cogido la talla 36 porque a pesar de que a mí los short me gustan grandes, pues este de cintura me quedaba bastante bien, me sobraba hasta un poquito y luego no me aprieta la pierna, que es lo que yo no soporto, así que genial. Y además es que lo mejor es que, aquí pone que costaba 13 euritos y le tenían de oferta y me ha costado 10 euros. Había un montón de shorts en una burra de estas y todos los que estaban a 13 pues costaban 10 euros, que la verdad que 10 euros para un short está genial porque ya sabéis que os clavan hasta 20 euros por un short. Bueno, y ahora vamos a pasar con las dos cositas de Zara, que son dos cositas muy sencillas y muy baratitas, pero súper, súper resultonas. Bueno, son dos tops, dos tops así tirando a cortitos, súper monos, pues eso, para este, por ejemplo, este short que es un poco de cintura alta, para una faldita de cintura alta de estas tipo tubo, yo que sé, para un pantalón de vestir, para estos pantalones que vienen ahora, que son un poco subidos de cintura así como con sus plieguitos y con su lazada, bueno, pues estos tops vienen genial. Uno es este de aquí que es súper, súper original, es como de canale gordo y es una tela así como de licra tipo bañador, estira bastante y bueno, es así, negro, no sé si vais a poder apreciar, tiene aquí, este agujerito de aquí, que está genial porque no se lleva a ver el suje, bueno, y si se ve el suje, si se veis un aliancero, tampoco pasa nada y lo bueno que tiene es que la espalda es bastante cerradita, entonces no se ve ninguna clase de sujetador y es bastante cortito, más que el que os voy a enseñar después, pero ya os digo yo, para ese short, para pantalones de cintura alta, pues creo que va a venir genial. Yo me cogí una talla S y costaba solamente 7,95. Es todo lo que os voy a enseñar, creo que ya lo voy a estrenar, con lo cual espero poder dejaros por aquí algún videíto de cómo queda, pero vamos, que este es muy, muy mojo. Tiene luego esta parte de aquí, anchota, que queda muy bonita y la verdad que queda súper bonito. Y luego el otro top de Zara, que también me ha costado 7,95 y también lo he cogido en una talla S, pero esta vez en blanco, es este de aquí. A ver, quitado no os va a decir nada, quitado parece una cosa rara, pero puesto queda muy mono, la manga queda súper estrecha en el brazo, es de mangas y cortita, no es como el otro que es de tirantes, es elástico también, al igual que el otro, y tiene un escote súper, súper bonito. Es un escote pico, trae aquí una costura con lo cual no se os va a abrir y es un poquitito más largo que el otro, pero tampoco mucho, y ahora se llevan mucho, ya sabéis, que haya como aquí un fruncido en la cintura y luego la parte de atrás de la espalda es normal. Bueno, ya os digo que he puesto, os va a parecer hasta cualquier cosa, pero yo lo veo en la percha, digo, voy a probármelo, a ver, y la verdad que el escote queda precioso. Este top le veo con un millón de cosas, no es blanco, blanco del todo, no sé si veis, no sé si aprecian cámaras como un blanco roto, y la verdad que queda precioso, y es que por ese precio, por 7,95, es que no podía, no podía no llevármelo, y queda muy, muy mono. Bueno, pues nada más, hasta aquí el videíto, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido sobre todo, ya sabéis, ahora cositas ya más que de primavera, como voy ahora con este vestido, pues ya son de verano, verano, porque ya nos queda, por suerte, nada de nada de nada, aprovecharemos lo que queda de primavera, pero disfrutaremos a tope del verano, y nada, que muchísimas gracias por verme, que muchísimas gracias por siempre los comentarios tan, tan, tan cariñosos, y que nada, que nos vemos muy, muy protito en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!